6 de la tarde, 3 minutos. Bueno, decíamos hoy que aprendimos muchas cosas en este año de pandemia, los que no somos profesionales de la salud, por supuesto, el tema del R, el índice de contagios y entre otras cosas a utilizar algo en nuestras casas que uno tiene un termómetro habitualmente, alguna cosa de primeros auxilios, gasa, venda, pero no un oxímetro. Sin embargo, se ha convertido en un elemento fundamental para saber si uno contrae esta enfermedad, cuán grave puede ser el devenir de la misma. Vamos a hablar con Claudio Regis, quien descubrió justamente que tenía COVID o que podía ser positivo de COVID por tener un oxímetro o recurrir al oxímetro como método de evaluar su salud. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Deora? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, contanos un poquito cómo fue tu caso. Mirá, mi caso es que en realidad yo no descubrí el... no es que descubrí exactamente el COVID a partir del oxímetro. Esperá que voy a... porque tengo eco que voy a poner a unirtares. Dale. Si no, una cosa bastante más alarmante, que fue haber descubierto que no estaba saturado bien la sangre y no tenía ningún síntoma, que es mucho peor. Que es tener un problema como el que estoy contando y no haberme dado cuenta y darme cuenta a partir de un aparatito que de casualidad compré y que ningún médico y nadie me dijo que tenía que tener. Sí. Entonces... Bueno, porque no lo escuchaste al doctor Claudio Sin. Y por verdad. Exacto, exacto. Claudio, buenas tardes. Gracias por la participación. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias. Bien. Superado el COVID. Claudio, el otro día escuché... Y por eso le pedí a la producción que por favor te llamara y te invitara a contarnos en el aire esto porque escuché un audio tuyo que fue realmente fantástico porque lo dijiste, lo contaste mucho mejor de lo que yo pude haberlo hecho durante tantísimos meses el tema de la hipoxia silente. Así que por favor, contale a la gente exactamente como lo contaste en ese audio que me pareció fantástico. Mirá, esto fue increíble porque a partir de que de paso le cuento a la gente un poco cómo se vive el proceso del COVID con la obra social, cuando uno empieza, como en mi caso, con simplemente tos y que pensé que estaba pasando un COVID tranquilo con tos, todos los días me llama un médico y me pregunta cómo estoy. Digo, vea, estoy bien, no me duele nada, tengo un poco de tos, y bueno, listo, hablamos mañana. Y así pasaban los días. De golpe se me ocurre comprar el oxímetro porque yo hago un programa de tecnología hace 25 años, me gustan mucho los aparatitos. Dije, cuando me hicieron el hisopado que me había dado positivo, me lo pusieron, me voy a comprar uno. La cuestión es que lo compro, me lo pongo y me da 89. Impresionante. Y ahí le digo al médico, escuchá, ¿sabes qué? Me compré el oxímetro. Ah, te lo compraste. Sí, me dio 89. Y me dice, te mando ya la ambulancia. ¿Podés respirar bien? Pero vos, perdón, doctor, y a vos, Claudio, si tienes ese número, ¿no?, que es alarmante, no sentís nada, no te falta el aire. No, 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 por eso se llama hipoxicilente. No sentís nada por un tiempo. En algún momento sentís algo y terminás en terapia intensiva. Eso es lo que, el mensaje que da Claudio es, el tema de tener un oxímetro a mano, te indica claramente cuando de pronto, y me pasó con varios pacientes, que interné con 91, 92 de saturación, sin que ellos tuvieran más que una ligera tos. ¿Te recuerdo el caso de Claudio? Claudio, vos, bueno, le dijiste eso al médico y te mandó efectivamente la ambulancia. Claro, lógico. Le dije, no, le dije, no espero, voy yo. Claro. Llego a la guardia, me ocultan los pulmones, ven el valor que había subido un poquito, y acá tengo mi aparatito, no lo largo más. Perfecto. Y me dice, te vamos a hacer una tomografía, porque hay un sonidito, no sé qué, y bueno, y la tomografía dijo que tenía neumonía bilateral, que yo no me hubiera enterado, o no me estaba enterando, o me iba a enterar por ahí más tarde, cuando me empezara a faltar la respiración, quizás dos días después, no sé. Así es. ¿Y a qué día de la enfermedad fue esto? ¿A qué día de curso? En siete, ¿no? Y esto fue siete días más o menos, siete o ocho días. Una cosa muy interesante que contaba Claudio, que vamos a dar esta descripción, que digo, es realmente testimonial, porque de eso se trata. Es que cuando pase esto, uno tiene que saturar por encima de 95. El saturómetro, el oxímetro, empieza a sonar una alarma cuando uno satura por debajo de 93. Y en realidad debiera sonar esa alarma cuando uno satura por debajo de 95, en virtud de la pandemia que estamos viviendo y de la aparición de este cuadro de hipoxia, falta de oxígeno, silenciosa, y esto significa, o esto significa claramente hipoxia silencio. Como que habría que cambiar el parámetro. Sí, hay que cambiar el parámetro de las pilas, porque por las dudas, ¿en serio? Está bien. Lo sabrá Claudio y lo podrá decir. Cuando las pilas no andan bien, de pronto saturás 93. Le cambiaste la pila y estás en 95, 96. Seguro. Y ponérselo bien. Digamos, no asustarse al comienzo cuando uno se lo pone porque tarda un ratito en calibrar. Así va, al dedo. Va apretado el dedo. Es como un broche. Como un broche, ni siquiera te pincha. Perfecto, así es. Y te puedo comentar una cosa que me pareció increíble cuando se lo empecé a comentar a los médicos y me dijeron por qué no lo comunican, excepto Claudio Zing, nadie lo comunica. Mira, mi propio médico me dice, bueno, ah, tenés razón, sí, lo vamos a empezar a recomendar. Puede ser, está bueno, sí, para la gente más grande, sobre todo. No, para todo el mundo. Otro médico me dijo lo siguiente, no, por eso es increíble. Me dijo, no, lo que pasa es que la gente se lo pone mal, entonces después se asusta y viene, por eso no lo recomendamos. ¿No es increíble? O sea, son respuestas que yo nunca hubiera esperado. Mirá, yo agrego, Claudio, esa cosecha de respuestas insólitas ocurre en Argentina. Porque la autoridad sanitaria, y perdone que me meto otra vez en esta historia, no dice claramente las cosas que hay que hacer. Entonces, cada uno interpreta del modo que más le conviene o que puede las circunstancias que el paciente tiene que transmitirle. Hablo de los médicos. Si la autoridad sanitaria dijera, perdón, señores, a todo el mundo, hay que, tiene que tener un... Pero claro, como no lo dicen... No, como tenés un termómetro en tu casa. Oxímetro y termómetro son indispensables. Una cosa, Claudio, que él sabe de tecnología, es bueno que las mujeres no tengan pintura de uñas. Ah, mirá, interfiere. Porque como el principio es el principio de, digamos, de detección por radios infrarrojos, la pintura... Al menos quitarse la de ese dedo. Al menos... Al menos un dedo sin... Si la coquetería no te permite hacerlo con el rato. ¿Estás de acuerdo, Claudio? Seguro. Y pará, y lo más increíble de esto es que esto me costó menos de 2.000 pesos. A qué suerte, porque yo no pagué 5, te aviso. No lo pagué 2.000. Tendrías que haber buscado mejor. Claro, y está. Pero si te salvó la vida o te salva la vida, es barato. La verdad que me dio tranquilidad. Y fue Guillermo Capullan que me dijo... ¿Cómo evolucionó el tema? ¿Cómo evolucionó a partir de ahí? ¿Qué sucedió? Sí, exactamente. A partir de ahí me hicieron la tomografía, me dieron el diagnóstico de neumonía bilateral, quedé internado 3 días donde me controlaron justamente saturación en sangre y que no tuviera fiebre durante 3 días. Estuve internado 3 días monitoreándome estos valores y al estar bien ya me dieron corticoides y bueno, anticoagulante y finalmente tuve el alta hoy, hace un ratito, recién llego. Ah, hoy te dieron el alta, mirá. Perfecto. Bueno, nos alegramos, pensé que había sido ya hace algún quiepito. No, 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 está ahora pulsando la enfermedad. ¿Y te puedo dar dos consejos a la gente? ¿Sabes todo lo que aprendí del COVID? Pero me siento realmente feliz con esto, poder comunicarlo. primeramente que la gente no tiene que tratar de explicar los síntomas cuando los tiene. Porque lo que me pasó a mí y a un montón de gente con la cabeza que lo primero que te dicen es si tenés tos, no, es el aire acondicionado y el riesgo ahí es seguir contagiando gente. Porque yo no sufrí físicamente por lo que me pasó, porque la verdad que no tuve grandes dolores ni la pasé tan mal. Mi sufrimiento fue puramente mental, pensar que pude haber contagiado a mi mamá, a la mamá de otro, a mi familia, a mis hijos, a mi mujer. Entonces, fundamentalmente no explicar el síntoma. En cuanto uno tiene tos, es COVID. Yo pienso que es COVID. Estamos de acuerdo. Bueno, lo dijo Carla Bisotti, ¿no? En un momento, lo dijo Carla Bisotti, en un momento. Todo resfrío es COVID. Y dije, sí, sí. En su momento, y realmente le dijeron de todo, porque la consideraron exagerada. Pero en realidad ella dijo tos. No, 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 pero hay una historia. Esto se llaman criterios clínicos. En Argentina nos orientamos hacia los criterios diagnósticos. Diagnósticos por tecnología, diagnósticos por análisis o por test. Y en realidad, en el mundo civilizado, lo que hacen es, lo que dice Claudio, tenés un síntoma, eso es COVID, hasta que no se demuestre lo contrario. De tal modo que el mismo Ministerio de Salud recomienda el test, la PCR, etcétera, antes de confirmar la enfermedad. Y tenés que tener dos síntomas o tres antes de hacer la PCR. Por ende, te complican la vida. Lo cierto es que lo que cuenta Claudio es perfecto. Cuando tiene un síntoma vinculable con COVID, no lo interprete. Asuma que lo es. Y punto. Mira, te doy un caso. Yo, cuando me fui hoy de la clínica, pedí un auto de alquiler. ¿Sí? El señor tenía una mampara, tenía su barbijo, y me escuchaba toser. Y me decía, el aire acondicionado, ¿te molesta? Le digo, no, mira, vengo con un tema de neumonía, la tos la voy a tener un rato largo. Soy recuperado de COVID, no creo que te contagie ya a esta altura, pasaron 16 días de ver síntomas. Y le digo, ¿vos bajás las ventanillas cuando, en algún momento? Dice, no, porque la gente quiere el aire. Le digo, mira, por lo menos, cuando yo me baje, o cualquier pasajero se baje, andate dos cuadras con los vidrios bajos. No te quedes con el aire acondicionado, el auto cerrado, y si yo te dejé el COVID ahí adentro, te queda dando vuelta en el auto. Es verdad, es verdad. Yo no entiendo, o sea, te juro, ¿sabés qué, Claudio, Débora, Silvia? Estoy casi agradecido de haber tenido COVID. Porque contando estas cosas, creo que le puedo salvar la vida a un montón de gente. Así es. Y me voy a enterar, y me alegro de no enterarme. Pero estoy agradecido. Mira, el otro día tuve que hacer una visita y fui a un edificio de apartamentos, subí al ascensor y estaba puesto el ventilador del ascensor. Eso lo que hace es recircular el virus. Lo mantiene en el aire mucho más tiempo. Lo que dice Claudio... A ver, ese es un tema que yo todavía no comprendí del todo. El tema del aire. El aire... De la circulación del virus en el aire. El aire podés usarlo si ventilás. No, no me refiero al aire acondicionado. La circulación del virus en el aire. No, porque hasta ahora no, no, son las gotitas entre personas. Eso es. ¿Queda en el aire? No, cae, van al piso, dura muy poco tiempo. Pero si vos pones aire acondicionado, haces recircular el aire y en lugar de caer el virus, lo haces volar un rato largo más. Entonces, lo interesante sería, aire acondicionado, como decía Claudio, con las ventanillas abiertas. O con... No abiertas totalmente, si querés, pero que permita la circulación de aire. No solo el aire acondicionado, pero el aire acondicionado recircula el virus en el ambiente donde está. Yo también se lo decía la gente de un bar. Che, por favor, abran las puertas, porque el aire solo, con las puertas cerradas, lo que hace es, si alguien tose, mantener el virus en el aire un tiempo mucho más prolongado. Sí, de hecho, se suponía que uno de los requisitos de la reapertura de muchos sitios era con la condición de no utilizar aire acondicionado. O usarlo con las puertas abiertas. Pero pareciera que no se está cumpliendo o controlando, porque yo veo que hay muchos lugares cerrados con el aire encendido. En realidad, debiera ser así, Claudio, debiera ser filtros cambiados y aire y ventilación, digamos, y puertas abiertas para usar el aire. Nadie lo hace de este modo. Seguro. Bueno, Claudio, nos alegramos de que tengas el alta médica, de que lo hayas transitado, bueno, dentro de todo de esta manera y bueno, que sirva tu testimonio para mucha otra gente. Gracias. Seguro. Muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, a vos. Gracias. 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 Gracias.